Y hay mayor cantidad de armas ilegales puestas en las calles que armas legales. Entonces, la verdad es que no tiene ningún sentido que quieran venir a aplicar una propuesta de esta cuando los que tenemos nuestros antecedentes limpios, tanto policiales como penales, tenemos la capacidad ahora de pagar porque se gastan como tres mil y pico lempiras para poder nuevamente sacar el permiso de exportación de armas. No andamos en cosas ilegales, no vamos a ir a agarrar un arma a matar a alguien. Y todo el mundo sabe de dónde viene el tema de la violencia. Entonces, deben de focalizarlo y no solo para las elecciones deben de prestar atención a este tema del desarmo, sino también en todo momento. Pero sabemos que las instituciones de una manera u otra no han podido llegar al fondo porque les hace falta recursos para poder trabajar. Es grave, pero ¿sabe qué pasa también? Tengo amigos policías muy buenos y ellos andan con las uñas. Ustedes pueden ver esa arma muchas veces y no les funciona, no sirve. Los mandan a hacer esas misiones y los mandan a hacer esas misiones y los mandan a lugares donde no hacen el trabajo. Por otro lado, la gente, Mariela, está cansada. La gente, mira, anda con una zozobra. Ayer nosotros estuvimos en el velatorio del alcalde Paquito Caitán y llegamos y nos estacionamos en mi carro un buen rato esperando que viniera una persona para podernos reunir y la gente ya estaba preocupada. Se acercó alguien que yo conozco en la comunidad, baja el vidrio y, hola, asustado, bájese ese carro, mire que estamos en alerta. El asunto es que el ambiente que existe actualmente con respecto a la seguridad es un ambiente donde todos estamos alerta. Hay una zozobra, hay una histeria colectiva, hay miedo, hay terror, que eso lo han venido haciendo las últimas muertes que están pasando en los últimos días con respecto a los políticos. Lastimosamente, cada vez que vienen elecciones suceden esto, pero ahora esto es más atípico, ahora porque antes tocaban personas comunes, ahora están tocándonos a nosotros los políticos que queremos aspirar y que estamos hablando de frente con las cosas. ¡Gracias!